Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Disculpen un poquito el retraso, pero me he presentado un inconveniente acá, pero que no se ha prolongado una actualización del sistema acá. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos listos para este día. Del 1 al 10, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la batería? Bueno, espero que 1 al 10. Ok, vamos a pasar lista. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar siempre perseverando. Y sabemos de que día lunes hay mucho camino por recorrer esta semana, pero sin embargo, creo que la justicia es todo. Vamos a iniciar formalmente acá en base a quienes están comentando. Me parece Esther Saray. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, mucho gusto. Bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Saludos, Adriana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lizado. ¿Cómo estamos, Jack? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ok, a la vez también me aparece Ada, Ada Lizette. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, excelente. Bienvenida. Ahora vamos a saludar a Eric Cetino. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. Siempre esperándoles acá para poder atenderles en esta noche. Ah, qué bueno. Pues uno aquí ya listo, dispuesto a aprender. Muchas gracias. Bienvenido. Un gusto. Gracias. Ok. Ahora saludamos a Isaías. Buenas noches, Isaías. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bienvenido. Gracias. Ahora saludamos a Rico Berto. Alexander. Alexander. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí estamos ya. Ok, ya me extrañaba no verlo por acá. Sí, no, hombre. Es que el viernes, según yo, no había clases, entonces... No le creo. Sí. Híjole. Acuérdense que le mencionaba, pero igual, yo sé que a veces pasa por esto. Ok. Bienvenido. Gracias. A la orden. Con gusto, ahorita le vamos a pasar la asistencia a Lía. Buenas noches, Lía. Hola, buenas noches, Lía. Ahorita le ponemos su chiquicito, no se preocupe, oye. Gracias. A la orden. Bienvenida. Saludos ahora a Vladimir García. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, ya. Listo, ya. Ok, excelente. Pónganse cómodos y vamos a darle esta noche. Ok. Ok, bienvenido, Vladimir. Bueno, según mis datos, tengo a Lía, Eric, Isaías, Rigoberto, Adriana, cinco. Luego tenemos Ada, seis, siete, Esther, ocho, Vladimir. Esta es la cantidad de participantes que según aparecen ahorita conectados. Espero que en el curso de la noche se conecten, ¿verdad? Sabiendo de qué, es importante que les cuente lo que es el 100% de la clase de cada día, es decir, 120 minutos. Pero bien, sabemos de que por trabajo algunos compañeros tienen un poco de problemas, a veces van de camino y es complicado andar a veces con el pendiente de ir conectándose o a veces vaya la señal en el camino, pero vamos a hacer igual que cada noche esperando pues en Dios que se conecte. Fíjense bien, este día tenemos dos temas, el tema primero es análisis de una estrategia de conversión y el segundo optimización de conversiones. Estos dos temas son bien interesantes porque resulta que en las ventas desde antaño, antes que aparecieran las redes sociales, uno quisiera, de verdad, que creo que como todos ustedes los que están en venta, quisiéramos que con el mínimo esfuerzo se provocara una conversión de clientes, en especial clientes que no nos conocen. Entonces, les invitaría a que tomen apuntes para que veamos en ventas tradicionales cómo vamos a tomar el concepto de las ventas tradicionales para adaptarlo a las redes sociales. Es decir, por ejemplo, el que es vendedor de ruta y le toca ir a una ruta XYZ, sabe que ya tiene clientes que le compran y tiene de diferentes, se puede decir, inversiones, diferentes por categoría de compra, se puede categorizar a veces clientes pequeños, medianos grados. ¿Ok? Entonces, ahora me gustaría que vayamos tomando apuntes antes de hacer la presentación del PowerPoint o el PDF. Tomamos en cuenta lo siguiente, hay que analizar la estrategia de conversión. Es decir, uno quisiera, como les repito, que al salir a la calle, si es vendedor, voy a detenerme un poquito en las ventas tradicionales, si es un vendedor de ruta, que todo el speech, todo el diálogo de ventas sea el mismo para cada cliente y que con cada cliente funcione. Me explico. Entonces, quienes trabajan en ventas saben de que ya se les da los discursos, incluso por productos se les da un discurso y quizás lo podemos comparar con aquella venta muy clásica, la venta del autobús. En la que se sube una persona que de repente vende medicamentos, de repente se sube una persona que vende artículos para celular, audífonos, de repente cargadores, alguien se sube de repente a vender fruta. Entonces, resulta de que en el mundo de las redes sociales, de igual manera, nosotros, con nuestra publicidad, con nuestra presencia en redes sociales, nosotros quisiéramos que fuera bien práctico al momento de publicar inmediatamente el inbox, ok, si nosotros fijáramos la ruta del post que nosotros hacemos, digamos que es un post, en el post uno hace la imagen, los beneficios, etcétera, y habla un poquito de lo que está vendiendo y de repente podemos fijar la ruta que se vaya a un inbox o a un teléfono fijo que normalmente hay muchas empresas que todavía manejan su teléfono y en fija, ok, en este caso, si estamos haciendo uso de redes sociales, entiendo pues de que tenemos que alinearnos en la estrategia totalmente digital, ya sea al inbox o a través de un WhatsApp. ¿Para qué? Para que nosotros filtremos el documento de redes sociales, filtremos esos clientes que nosotros vamos a hacer que se conviertan. Si no, solo sería prácticamente solo una publicidad de mantenimiento, como les decía la vez pasada, solo sería una publicidad de presencia, que solo sepan mis clientes que tengo Facebook y pues prácticamente se puede dar el caso, ok, y no lo vamos a negar. Vamos a ver empresas pequeñas, medianas y grandes que normalmente tienen una presencia, pero no se ha picado ese picante, esa pimienta para que exista un modelo de conversión y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer durante lo que es el Inbound Marketing. Primero, cómo establecemos un proceso de atracción y sabemos de que en esa atracción van a haber clientes que como en la venta tradicional, repito. Buenos días, licenciado. Buenas noches, quiero decir. Hola, hola, ¿qué tal? Disculpe que haya tardado, es que no me conectaba a internet la compu. Va, ahorita le anotamos. Un gusto, bienvenido. Está poniendo interesante la plática, a la orden. Ok, entonces les decía, si es venta tradicional, hay venta ruta, hay venta demostrador, hay venta telefónica, hay venta por, antes era por correo postal, hoy es por correo electrónico, entonces usted primero tiene que saber que el departamento de venta, usted lo que tiene que hacer es que le pase la estrategia de venta que tiene y usted, como les decía, vamos a utilizar la palabra de adaptar, no vamos a adoptar, es decir, que el modelo de venta, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a lo que es las redes sociales, entonces, el community manager tiene que saber que para que podamos convertir, tiene que ser un asesor de venta para la compañía, pero a través de redes sociales, ¿por qué digo esto? Porque resulta que, fíjense bien, eso lo vamos a ver más adelante, cómo realmente vamos a alinear, pero de entrada, tenemos que definir los roles, si el departamento de venta, dice, quieren que le manden toda la conversación a un número de teléfono, a un correo electrónico, entonces, prácticamente, el community manager va a tener, pues ahí, que prácticamente no va a profundizar en lo que es la venta digital, sin embargo, si le toca decir, ok, tú vas a ser community manager, pero tienes que ser atención al cliente, tienes que ser un convertidor de clientes, es decir, los atraemos, los convertimos, y los hacemos clientes, pero clientes fieles, esa va a ser la forma en que nosotros tenemos que estructurar nuestras redes sociales. Antes que nada, pues, como yo sé de que a veces puede ser, puede ser que somos vendedores empíricos, y entonces, de repente, pues, no manejamos técnicas de venta básicas o tradicionales que podemos aplicarlas a lo que son las redes sociales. Me gustaría en esta noche, 20 horas con 14 minutos, que quienes ya tienen redes sociales y que me decían la vez pasada que algunos tenían 94 quizás no pasaban de 100 seguidores, me gustaría que hagamos un ejercicio de cómo nosotros vamos en primer lugar a definir en nuestras redes sociales, ya dijimos, la estrategia, definimos, dijimos el plan la semana pasada, ese plan de marketing donde hacemos un estudio, un sondeo para saber a quienes les estamos llegando, ok, entonces, me gustaría que quienes ya están trabajando con lo que es la parte de las redes sociales, podemos hacer nosotros el ejercicio ahorita de poder ver cómo podemos analizar o más bien qué vamos a analizar para poder hacer un proceso de conversión, ok, porque repito, no es solo postear, ok, no es solo programar los posts, no es solo decir, voy a producir el video, ok, voy a referir a mis clientes a un blog, si es el caso que lo tengo, o de repente puedo hacer alguna infografía, etcétera, sea cual sea el contenido con el que vamos a trabajar, tenemos que reconocer nosotros cuál sería primero la estrategia de conversión y segundo qué vamos a analizar de esa estrategia de conversión, les decía pues anteriormente que para hacer el proceso de inbound solo son tres etapas, atracción, lo que es la etapa de conversión y la etapa de fidelización, entonces yo quisiera saber voluntariamente de quienes están acá, Esther pues y si nos seguimos con el tema de los jabones para ver si hacemos lo que es la dinámica de un análisis de lo que es pues prácticamente la dinámica de qué vamos a analizar a través del Facebook, es decir, primero saber cómo está estructurada la página, eso se los mostraba la vez pasada, cuáles son los temas y cuáles son las páginas pilares de cada plataforma, entonces no sé si me escucha en este momento está disponible Esther para que podamos hacer el ejercicio, sí, sí, lo escucho, le parece que participemos siempre con el tema de los jabones por favor, sí, claro que sí, ok, ok, alguien más que se quiera unir ahorita a lo que es el tema del análisis que vamos a hacer en las redes sociales, ok, tenemos a Esther como voluntario y alguien más que me diga que le quería participar, participo, escucho, escucho acá quién se quiere lanzar, solo este, Eduardo creo que no se ha conectado esta noche, veíamos el tema de los postres, no sé si José Adonai, creo que todavía tampoco se ha conectado, o si alguien tiene algún emprendimiento digital, pudiéramos ver también ese escenario, es decir, cuál sería el escenario, un escenario de un emprendimiento que pudieran ustedes echar a andar, ok, o quienes ya están tecnicando en redes sociales, qué tipo de contenido postean, cuáles son los objetivos que tienen, y así pues también podemos hacer un ejercicio, o alguien a nivel educativo tenga por ejemplo algún proyecto a través de redes sociales, digitalmente también podemos hacer, parece, hola licenciado, hola buenas, Eric, comentarle porque yo el otro año emprendo con una o dos barberías, ok, me gustaría usted, si vamos a hacer tres escenarios o los que salgan, ya tenemos a una emprendedora que tiene nueve meses, según me contó Esther, que pues tiene nueve meses de estar con el proyecto, entonces vamos a hacer un plazito rápido, así miniatura, para ver cómo hacemos, primero, la implementación y hacemos el análisis de redes sociales, Isaías me levanta la mano, adelante. Sí, sí, yo voy a participar también. Excelente, ok, vamos a hablar del emprendimiento, Isaías, cuál sería el proyecto, pues, es un concesionario de motocicletas, ah, ok, excelente, excelente, tiene autorizado vender moto, verdad, de marca ya reconocida, sí, sí, ok, excelente, entonces vamos ahí, y buen punto, fíjense, porque es interesante, porque esas marcas, como ellas ya tienen sus propias fuentes de redes sociales, es decir, sus propias plataformas sociales, en este caso, los que son concesionarios, van a tener que buscar también una forma de poder generar el tráfico a lo que es a páginas de ustedes. una pregunta, ahorita ya se activa la página, porque yo tengo algunos datos, por lo menos, que vaya, Eric, va a emprender, es decir, tendríamos que enseñarle rapidito, cómo va a ser su plan de marketing de dos barberías, ok, sí, y en el caso de Esther, con ella tenemos el tema de los jabones artísticos, y tiene nueve meses de la página, ok, y en el caso suyo, es un concesionario de motos, cuánto tiene de operar y cuánto tiene las redes sociales. pues, tenemos cuatro meses de estar operando, ok, y pues, las redes sociales siempre hemos, digamos que para ventas, manejado diferentes páginas, pero, digamos que ahora que ya tenemos un nombre establecido desde hace dos meses y medio, podemos decir que esa es la página con la que nos queremos dar a conocer que se llama Motosíbar. Ah, ok, excelente, 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 vamos entonces al grano, les decía ya la clase pasada que esto es un poquito largo, pero vamos a tratar de resumirlo, vaya, en el caso del emprendedor que va a iniciar, le aconsejaríamos hacer un sondeo, un sondeo, digamos, el lugar donde él piensa abrir las barberías, tendría que hacer un sondeo para ver qué tipo de clientes son los que circulan en la zona, decíamos un estudio de mercado, estudio de mercado, nosotros podemos validar el perfil de clientes que yo quiero atender, veíamos el país de personas, entonces Eric tendría que pensar de qué edad se imagina de los clientes que él quiere atender o tiene en mente que los estilos que él sabe hacer o porque a veces pasa de que está bien, podemos prepararnos con un montón de cortes y entonces tenemos un menú amplio, pero habría que ver en el lugar donde él piensa abrir, hacer un sondeo un kilómetro a la redonda, si son estudiantes universitarios, si son empleados, si son comerciantes y más o menos ahí el perfilar el buyer persona, ok, ese es el primer paso, luego, en el caso de motosíbar, donde tienen ustedes instaladas cuatro meses, dice, las tiendas, habría que ver realmente ahorita cómo está el ambiente, el público que anda por ahí merodeando y que anda buscando productos y en este caso las motos, habría que sondear y perfilar cuál es el target que ustedes pretenden buscar, por qué razón, depende de los modelos, así va a ser el tipo de cliente, imagínense que hay turismo, hay motocross, puede ser alguna un poco más, una que están de moda estas motos pequeñitas, semiautomáticas, etcétera, entonces lo que hacemos primero es perfilar a nuestro cliente, Esther, como ella tiene un recorrido que así va a llegar al año, tiene una ventaja que ya sabe que sus clientes recurrentes son dueños de restaurantes, dueños de, creo que hoteles entraban ahí para fiestas, etcétera, entonces quiere decir que cuando nosotros ya tenemos validado el público que nos compra, que ahí está bien, qué es lo que analizamos, ahí viene la estrategia de conversión, o sea, qué contenido le voy a lanzar a esos públicos, cada uno es diferente, en el caso de las motos, primero veamos, si su oferta, yo les decía, son cosas mercadológicas, si su oferta de motos es en la mayoría en motos, digamos, turismo o motos, no sé, usted sabrá mejor cuál es su oferta, entonces, en base a esa oferta, yo tengo que lanzar esa estrategia de conversión y hacer mi agenda de contenido para ver un poquito, digamos, entre los días, la semana, qué tipo de contenido se está consumiendo ese tipo de clientes que yo deseo aportar, entonces, perfilamos el buyer persona, si yo digo, cuál sería un perfil de una persona que busca moto, si sería, por ejemplo, yo he visto en la mayoría de negocios de motos que, por ejemplo, ahora, los que trabajan, por ejemplo, para financieras y si trabajan en la zona rural, no les va a servir una moto de turismo, van a necesitar una moto un poco rara, los que les toca viajar más en la ciudad, una moto más liviana, entonces, por ahí vamos haciendo ese ejercicio de cómo vamos a nosotros a hacer el plan de marketing primero perfilando los clientes, repito, las motos, primero vea por cada modelo, los rangos de edad en los cuales usted le va a apostar para poder conquistarlo, entonces, antes de hacer la atracción no es solo postear una moto que está muy bien, que usted diga aquí está la moto tal, la moto tal, la moto tal, a diario, pero puede ser de que no le estamos poniendo, como repito, la pimienta o el toquecito que va a hacer que generemos mayor conversión, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy la gente anda buscando un contenido un poco más, bueno, de hecho, el video ya les voy a mostrar los insights internacionales para que vean los insights generalizados, cómo podemos generar el contenido idóneo, repito, las motos, primero defina de la oferta que ella tiene, cuál moto ocupa dos o tres perfiles, ¿ok? Yo me he fijado que una motocross puede ser para alguien que trabaja, por ejemplo, de activo de crédito en zona rural, un perfil, otro perfil, puede ser alguien que le guste ir los fines de semana con los amigos a calles malas, ¿ok? Luego puede ser de que ese amigo de motocross sea alguien que sea, por ejemplo, comerciante y sea coleccionista de motos y ya tenga una cross y quiera comprar otra y tal vez no tanto por ir al campo a probarla, sino que porque la colecciona de vez en cuando la quiere lucir. A eso me refería yo con el buyer persona. Primero hacemos el ejercicio del buyer persona para ver cuáles son las posibilidades que tengo con cada uno de mis productos. Entonces, como las motos son variadas, por ahí mi estimado Isaías, tenemos que hacer primero esa cuestión para analizar que esa estrategia de conversión sea totalmente efectiva. ¿Por qué? Porque resulta que de lunes a domingo solo aposteo una moto. Vale tanto si la quieras al crédito. Está bien, te vale, pero si yo perfilo antes, ya vamos a ir con los demás, yo perfilo antes los estilos de moto, yo voy a hacer una agenda de lunes a domingo, es decir, en la mañana de lunes qué tipo de moto puedo publicar, ¿con quién va más? ¿con qué personalidad? Es decir, hay que hacer un sondeo de mercado para ver incluso la competencia, cómo lo está haciendo y si le va bien y eso no es malo, no es pecado que yo vea las grandes marcas qué tipo de contenido y cómo están haciendo la interacción para primero llegar a la etapa de atracción. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Analizar el mercado que usted tiene y dónde está ubicado y cómo vamos nosotros a empezar a poder a programar mi contenido digital. En el caso de la compañera Esther, repito, ella tiene para 15 años, para bodas, para restaurantes, hoteles, etcétera, entonces, ella tiene que ir viendo el contenido, cuál le va mejor, qué día, ¿verdad? Porque no todas las semanas se puede decir que hay bodas, sí puede ser que haya los fines de semana, entre semana, pues casi es raro a que alguien se case entre semana, normalmente sábado, domingo, ok, entonces, pudiera yo crear mi estrategia de contenido en base a mi buyer persona, persona que se va a casar, persona que va a cumplir 15 años, y etcétera, entonces, ahí vamos bien, luego Eric, dice que va a aperturar dos barberías, ahorita lo que debería estar sondeando es en los lugares donde piensa abrirla, analizar sus 4P, su producto, su precio, donde la va a abrir, si realmente el precio que él tiene idea con el cual él va a sacar sus costos de inversión, va a conectar ahí con esas audiencias, es decir, imagínese que si él tiene un perfil, dice, yo quiero que me consuman acá, o que vengan acá solo profesional, ok, entonces tiene que perfilar su estrategia para el sector profesional y poner un rango de edad para el cual va a ir dirigida su estrategia de contenido, ok, licenciado, adelante, comentarle que una la pienso poner aquí por el lado de la terminal de Son Sonate, hay bastante tráfico de personas, sería un público así por lo general, y la otra pues, la quiero poner carretera Agape, ya sería dirigida a un segmento para más exclusivo para gente que le se hacen, se ponen hasta mascarilla para para cosas así. Ok, vaya, entonces va a tener dos perfiles de 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 barbería, ok, y en este caso siempre van a manejar la misma la misma marca. Sí. Ok, entonces ahí es importante el compañero Eric que ya tiene los lugares que bueno, que ya los adelantó y entonces este ya tiene prácticamente decidido un perfil de cliente qué es lo que le va a pregunta, para cuándo tiene fechas ahorita específicas para Aproximadamente como el 30 de enero. Ah, para el otro año, ok. entonces ahí qué va a hacer entonces perfilar y empezar con tiempo cuando usted diga voy a abrir la de la de terminal y empezar a a estructurar pues la página que ahí sí le recomendaría que lo haga por sucursal, ok, es decir, si él va esa fecha a aperturar lo que es la barbería y por el lado de la terminal entonces empezar ya ahí se va a utilizar una estrategia de posicionamiento, es decir, empezar a generar la expectativa como hacen la mayoría de centros comerciales que ponen unas láminas y de repente como cuántos días depende cuánto tarde en construirla ya colocan banners incluso hasta vallas a veces colocan y dice próximamente, próximamente incluso ya puede generar una estrategia de atracción como hizo por ejemplo una marca de comida rápida que abrió en el encuentro ellos dijeron para los que iban en carro que hicieran pues en la colita en carro hubieron no sé cuántos premios de era fidelización es decir que iban a tener no sé cuántos platillos ganados no sé si para el año no me recuerdo muy bien entonces ahí pudiera Eric empezar a partir a la página y no esperar a que usted va a inaugurar para empezar a generar expectativas de igual manera con la que va a abrir aquí por Agape empezar pues con tiempo programar su calendario de publicidad digital y ya con clientes perfilados empezar a hacer lo que es la publicidad si en el caso usted va a hacer una inversión que le recomendaría que fuera una inversión de Facebook de una vez empiece a validar usted su buyer persona es decir con amistad y puede hacer un sondeo de mercado también es válido lo puede hacer offline o lo puede hacer online con formulario puede por ejemplo utilizar subpáginas páginas por ejemplo noticiosas donde se pudiera enviar una encuesta y y hacer unas preguntas cortas y básicas para medir páginas como la agrupera exacto la agrupera pudiera compartir un formulario de Google donde usted haga preguntas bien básicas ¿verdad? en la cual dijera por ejemplo ¿cuál es tu presupuesto para un corte de cabello? o ¿qué otros servicios pretende obtener aparte de un corte de cabello ¿verdad? o compraría porque me imagino que usted no solo va a tener la barbería no sé si va a tener por ejemplo gel crema para peinar o algunos accesorios ahí que pueda vender pudiera pues usted hacer un test compartiéndolo en páginas de alto impacto para empezar a validar y empezar a hacer una estrategia de posicionamiento para tener asegurada por lo menos en la inauguración ya varios cortes quizás no gratis bueno tal vez a las tantas personas que reserven con tiempo su corte en la día de la inauguración porque así va a usted anticipar y va a garantizar que ese día usted lo tenga lo tenga lleno incluso lo pudiera hacer premios para la mañana descuento premios para la tarde para que tenga ocupada y le dé la sensación a la gente que usted está lleno y que bueno pues me explico por ahí vamos hay tantas cosas que pueden hacer pero ahí en resumen es la idea que le puedo dar de igual manera para la otra lo voy a esperar como cliente excelente vaya la que está aquí por Agapel le llegaría porque siempre busco aquí por su cercate lo más cercano oye excelente y lo espero a la orden ok entonces con las motos algún feedback compañero Isaías con el comentario que le hacía del premio hola hola y adelante no pues me parece muy bien la verdad porque bueno incluso yo que le estaba ahí poniendo atención solo pues pensaba en que quizás hay publicaciones de motocicletas pues que solo las hacemos digamos porque el modelo se ve bien y pues porque digamos que en ese momento también se están vendiendo pero ahora que usted me lo mencionó pues entiendo perfectamente la importancia también de saber identificar al cliente como usted lo dice al buyer persona exacto exacto y fíjense que de mi de mi experiencia solo he trabajado con una tienda de motos acá en Sonsonante entonces eso lo veíamos lo que es el buyer persona ¿por qué? porque a veces uno se limita realmente a un a un segmento de clientes para un modelo de moto y cuando puede sacar el lucro es decir buscando diferentes perfiles para el mismo modelo solo va a estar que uno haga un poquito de investigación de mercado para validar y es bien fácil es decir como le repito usted va por ejemplo a una financiera vaya a ver los parqueos de la financiera vea qué tipo de moto yo lo que hago es normalmente platicar con la gente decirle ok construir vaya persona y no necesariamente a veces se va a quedar validado uso de los clientes solo porque es de una cooperativa ese modelo todos lo van a tener no de repente alguien va a tener una tipo ninja entonces ¿por qué usas esa? ok chévere entonces vamos a ver como ciertos rasgos usando el persona para poder nosotros validar a diferentes clientes para la oferta que yo tengo de hecho no sé estimado Isaías si dentro de su propuesta va a estar aquella montito que no va a decir marca porque usted si gusta lo puede decir pero hay una moto que se ha hecho bien famosa que es pequeñita voy a decir el modelo es la Navi entonces y así algunos modelos en ciertos segmentos se han posicionado yo por lo menos lo he observado es tanto caballero como que hoy hay una alta tendencia de mujeres también que están conduciendo motocicletas tiene como ciertas características esa motocicleta que la hacen para un público bien bien especial sin embargo de la vieja escuela es bien difícil que vamos nosotros a una moto que está realizada para un público bien bien específico entonces ahí sería estimado para empezar la estrategia de conversión a ubicarnos con el pie de personas que contenido le vamos a a generar y de acuerdo al perfil incluso cuando utilizamos imágenes no y eso lo vimos creo que lo vimos la vez pasada y creo que todos anotaron que los hay grupos de de publicidades que a veces aunque sea la misma moto pero como no son los mismos clientes entonces para conectar con varios a la vez se pueden hacer hasta más de un anuncio con cierto modelo pero con una fotografía que ya sea el modelo que participa en la foto o dar una fotito verdad sea libre de derechos y publicar pues la foto para conectar con diferentes públicos con el mismo modelo no necesariamente una sola publicación un solo post nos va a generar a nosotros lo que es ya inmediatamente una conversión de lo que es pues el cliente que nosotros creemos entonces tenemos las motos diferentes modelos haga la agenda en la cual pues qué moto publicamos a tal hora o qué promoción yo no sé Isaías si ustedes tienen mantenimiento preventivo tienen correctivo desconozco y es también importante que se vaya incluyendo en la estrategia digital no sé si me confirma si tienen mantenimiento preventivo correctivo si 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 tenemos ok vaya entonces ahí obviamente yo le diría que también la estrategia hay que tener cuidado que a veces se puede publicar un post de un mantenimiento y tal vez de repente se publica una moto en la cual pues de repente quizás no es mucho la que la que es como en el expertise que tiene el local porque casi siempre en los locales siempre hay unos modelos como que son los que más que tienen experticia en el tema de mantenimiento esa es la segunda fuente de ingresos otra fuente de ingresos si ustedes tienen pues lo que son los lubricantes para que hay personas que llevan todo lo que son el tema de los lubricantes o también un cuarto el tema de accesores verdad sean vías focos vestuario para el motociclista incluso el tema de los cascos por ahí vamos la línea la gama o la oferta que usted puede tener y para cada cosa tiene que ir haciendo una agenda de publicación para conectar con los clientes ideales ok yo creo que como ustedes dos como no habíamos discutido creo que formalizamos más con Esther repito si ella ya tiene clientes estándares o que ya están comprando pudiera contemplar la posibilidad de nuevos nichos de mercado a través del feedback que ella va recibiendo en las redes sociales ok cuando digo feedback pues es decir que de repente ya va viendo que varias personas repetidamente y de diferentes lugares le piden una nueva opción ya sea por tipo de jabón o por lo artístico es decir el diseño me explico porque creo que está dentro de lo que ella ya tiene como su propia creatividad y algunos que la gente va pidiendo por el cargo y ojo ella mencionaba Esther que tiene algunos que de repente tienen como un alto riesgo también de generarse en un producto problema ¿por qué? porque de repente no conectó con el diseño realmente tal cual lo quería la persona ahí es donde hay que también tomar precauciones cuando hayan pedido a la carta es decir como también podemos prevenir a través de las redes sociales ese cuidado de como de prevenir esa alerta es decir este modelo está por ejemplo las empresas lo que hacen le ponen beta y media vez le pongan beta ya el que está en sintonía sabe de que hay un riesgo de algún error cuando se dice versión beta entonces nosotros también quizás o le podemos llamar beta o se le puede decir producto en validación eso también se puede hacer en el caso de la compañera no sé si hasta el momento estamos estamos bien ahí compañero si todo bien ok excelente la semana pasada veíamos el tema de conversaciones lo voy a ir haciendo dos por uno porque no hay una lámina específica para el tema de ahora sin embargo quería retomar unos puntos de lo que es la estrategia de red social fíjense bien lo voy a tener por acá hay un 71% de posibilidades de una experiencia positiva yo les quiero dar otro punto fíjense bien así como Facebook tiene ahorita más de dos mil cien millones son las redes con más usuarios y YouTube que anda por los mil quinientos estos números cambian exorbitante cada mes esta es una proyección sin embargo la tendencia de los chat bots es decir se han instalado pudieran darle como un paréntesis no viene contemplado una temática exclusiva de chat bot pero los chat bot es una buena estrategia si usted lo logra configurar lo más fácil para que para que no se le vayan aquellos clientes que aunque tal vez no se van a convertir en clientes verdad que tal vez solo van a consultar solo van a a curiosear si es importante que se tome consideración tomar como una pequeña estrategia de chat bot para que se pueda filtrar aquellos clientes aunque todavía no son posibles contactos porque vamos a ver ahora también yo les voy a explicar cuáles son los tres momentos de lo que es pues la interacción en redes sociales pero repito los chat bots tienen un 30% de como de insight es decir que la gente está conectando el 30% de las personas a través de chat bots otro punto bien importante es de que imagínense desde la época de la pandemia prácticamente los videos están ocupando el 75% ya del tracking el tráfico prácticamente la tendencia es que el 75% de las personas están consumiendo prácticamente videos están migrando a aquel post que usted leía que comentaba como que estamos más sedientos de videos no me van a dejar mentir pero pero creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta cuánto leamos y quizás leemos los mensajes mínimos comparado pues como dice ahí imagínense el 75% del tráfico en este caso en las redes sociales están cuantificados en el tema de video por lo cual es de considerar y replantearse que tal vez producir videos es bastante entretenido es decir lleva mucho tiempo pero se pudieran hacer una estrategia de cuáles videos pueden ser videos cortos es decir que sustituyan aquellos posts que generan una atracción es decir cuando te ponía la promoción dos por uno el segundo mitad de precio el viernes con descuentos del tanto entonces ahora si bien es cierto creo que va a ser que aprovechemos esa tendencia de la conversión del nuevo video hacer videos cortos es decir aprovecha la super promoción de viernes de moto o viernes de mantenimiento o sea ustedes pueden crear la temática y a la gente ya tenerla como los canales de televisión para aquellos que somos de la vieja escuela yo me recuerdo que a estas alturas cuando salíamos de vacaciones de la escuela del colegio algunos de repente pues ya estaba la cartelera de las películas que se iban a dar las caricaturas de tal hora a tal hora ya estaba las novelas que iban a estar o sea es decir imagínense una tendencia offline ya la gente ya tenía en papel todo el mes de diciembre o todo el mes de noviembre lo que iba a disfrutar en novelas en series en películas en todo y ya solo lo demás lo que iba a venir era lo que la gente incluso nosotros más de algunos ya sabía hasta qué anuncios iba a tal hora ya sabíamos los anuncios obviamente por eso es bien importante que yo en esa época no lo conocía no lo sabía pero me llamaba la atención que por qué ciertos tipos de anuncios eran relativos para lo que eran ciertos horarios ok es decir si eran horarios infantiles usted iba a ver el típico la lejita algunas galletas algunos jugos ok si ya era la franja por ejemplo ya aquella que tenía de consumir equipa no voy a decir la nombre y estaba un chef que hacía el guiso que le daba ideas a la ama de casa entonces si usted se fijaba ya estaba esclatificado ya estaba el buyer persona para la cartelera entonces nosotros de igual manera podemos agarrar hacer esa no copia sino que agarrar ejemplos de esa cartelera para que ahora incluyamos dentro de nuestra estrategia tanto el contenido post normal ok escrito imágenes mucho más vamos a aprovechar porque ahí todo el mundo bueno de hecho hoy casi la mayoría de tiktokeros de ahí están filtrando con videos bien cortos esos videos de 15 20 segundos ahora los más largos porque ya requieren un poquito más de información compleja entonces les queda por ahí en el tintero para que estas estadísticas que les voy pasando yo las tomen en cuenta 75% del tráfico en las redes sociales y toda la web es el 75% ya en video ok otro dato fíjense bien este dato es bastante curioso porque dos de cada tres personas ya prefieren interactuar más en las redes sociales para productos servicios que los métodos tradicionales porque ya casi nadie dice voy a googlear para para buscar el teléfono voy a llamar no mando un inbox verdad o el whatsapp si está vinculado o un correo electrónico dependiendo el tipo de cliente o el tipo de producto pero vemos cómo va la tendencia marcada ahorita en el tema de las redes sociales espero que estén tomando apuntes porque esto les va a servir en su cuaderno futuro para estrategias de no solo de inbound marketing sino que la estrategia de conversión cómo yo voy a lograr que mi gente se convierta les aclaro creo que con ese ejemplo queda mejor que claro con lo que era la cartelera de fin de año de los canales X, Y, Z en los cuales pues ya se mencionaba en los programas que ya la gente anticipadamente se programaba para poder verlos de igual manera ustedes tienen que irse metiendo ya en ese rollo de entrar de estar trabajando con una especie de cartelera que ya la gente ya sepa que va a haber pero cuál es el problema punto bien importante que es parte de la estrategia de conversión muchas veces la gente no sabe qué esperar ¿por qué? porque de repente publique un día algo X de repente otro X y de repente la siguiente semana no se publica y de repente llegan dos semanas sin contenido entonces no hay una formalidad en el tema del contenido y ojo ojo como punto siguiente los hashtags que por el momento van a ser como que la tendencia de los hashtags o sea los hashtags es parte de las redes sociales ¿por qué? porque es una forma de codificación que le sirve al algoritmo para posicionar un contenido entonces fíjense bien ustedes pueden encontrar en Google Insight o incluso algunas páginas donde usted puede buscar por ejemplo listados de hashtag trends por ejemplo usted puede buscar cuáles son los hashtags más de tendencia para cierto es decir no es para todo por ejemplo motocicleta vayamos en orden vamos a ir con los compañeros motocicleta hashtag que quizás no va a faltar es el hashtag de la marca otro hashtag el modelo de la moto ¿verdad? y de repente ya usted puede hacer uso de hashtag alternativo pero que tengan que ver con el tipo de vayas persona por ejemplo si es un vayas universitario ¿de qué habla él? ¿qué le interesa? ¿qué le da miedo? ¿se acuerdan? ¿qué le frustra? Buenas noches Mariela Sí sí voy entrando que estoy un poco enferma estoy mal de salud así que solo lo voy a estar escuchando Marielita ahorita le apuntamos oye Mariela ok ahorita le apuntamos ok si alguien más se ha conectado en este momento me comentan Carlos también creo que recién se conectó no ya ratito el report ok gracias démosle alguien más que quisiera reportarse con mucho gusto lo apuntamos hola nadie más ok entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 puntos bien preocupante porque son casi las 9 y me faltan de 24 tenemos poco 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 casi el 50 49% tenemos ok gracias por reportarse ok entonces recordemos que esto lo estábamos viendo la parte de la conversación o sea para generar conversación nosotros necesitamos analizar si la estrategia de conversación y de conversión realmente tiene el picantito es decir el ingrediente favorito de los clientes que yo quiero buscar por ejemplo si alguien de ustedes no le gusta el picante y de verdad le hace daño o no está dentro de su de su radar pero el tema del picante entonces lo vamos a odiar entonces repito estábamos con el tema de los hashtags dice que 71% de los consumidores tienen una experiencia de servicio positiva con una marca es decir los hashtags tienen que ser bien usados cuál es el error común que de repente utilizo hashtags que van más relacionados a mi estado de ánimo o al estado de ánimo del community manager que no está mal o sea que era goodbyes buenas vibras de repente motolovers o sea está bien que de repente ciertos hashtags los quiero utilizar pero vamos a priorizar por lo menos cuatro no más de cuatro hashtags que hayan pues digamos ya les dije si es moto incluso puede obviar a veces decir bueno si aquí está en la moto aquí dice la marca el modelo puede utilizar los otros hashtags con algún tipo de referencia a mi buyer persona les repito si fuera un motorizado universitario ok que le atrae a él le atrae por ejemplo un joven universitario soltero no está pensando en hijos no está pensando en casarse entonces vemos un poquito la tendencia que le puedo colocar a mi hashtag ahí en esa en esa publicación verdad para poder llegar aquellos chicos que están interactuando con esos hashtags o incluso puedo hacer un benchmarking en redes sociales y ver que está hablando la joven de esa rango de edad para un cierto tipo de modelo de moto igual manera con los jabones habría que ver que hashtag están utilizando las quinceañeras obviamente sabemos que está bien marcado el tema del instagram para el público femenino y en especial para esas tendencias de boda quinceaños etcétera quizá un comerciante va a estar un poco más en facebook etcétera o sea el instagram es un poco más como estilo de vida el facebook tiene la parte comercial y la parte de su selección vamos por ahí y el tema de la barbería pues compañeros tienen que también ir perfilando por donde nos vamos a ir el tema de los hashtags para utilizar aquellos que tengan que ver con mi negocio ok hay un punto bien importante yo sé de que twitter quizás muchos quizás lo tienen quizás para noticias para el trap etcétera sin embargo hay un dato bien importante de que ya por lo menos en algunos países se ha verificado que el twitter está cobrando bastante énfasis en ser una red social bastante para la tercera edad y me llama la atención ¿por qué? porque la tercera edad es una generación que se llama la generación X es decir aquellos que crecieron con los que eran periódicos crecieron con radio entonces ellos se van un poco más la tendencia a lo que son los podcasts se van un poco más la tendencia a de hecho algunos blogs gusta leer tienen tiempo para leer en cambio un joven ¿qué pasa? el joven es más hiperactivo cambia de rápido de página entre página o visualiza solo lo más puntual los contenidos entonces recordemos que la estrategia de redes sociales nos va a permitir expandir los esfuerzos de marketing generar reconocimiento de marca y es un recurso clave para fomentar las recomendaciones pero ojo ojo si hemos definido bien el buyer persona estas recomendaciones van a venir de público calificado es decir de aquellos que específicamente nosotros estamos buscando conquistar a través de nuestros contenidos repito atracción conversión y fidelización eso nunca se tiene que olvidar en lo que veamos todo el inbound marketing es el recorrido el recorrido básico el otro que les mandé creo yo la presentación del círculo estaba un poco más complejo porque ya había objetivos estrategias de contenido métricas etc que es un proceso que lo vamos a hacer ok y dice que vamos a traer compradores a los productos es decir no hay vuelta de hoja una buena estrategia de redes sociales va a traer es decir clientes pero calificados más bien si gustan apuntes que era la otra la otra frase que les quería más que frase como está dividido el siguiente punto es decir los desconocidos los tenemos que atraer para convertirlos en conocidos y luego que estos se conviertan en clientes anoten lo siguiente les va a servir mucho en el proceso de conversión tenemos tres perfiles ok anótenlo por ahí no todo no todo va a ser así digamos desconocidos los estamos atrayendo en el proceso de conversión hay tres nombres o tres perfiles de clientes que también tenemos que analizar el primero anoten por favor sería el prospecto y no se les olvide el prospecto el prospecto es aquel cliente que empieza a interactuar a consultar del producto ya sea especificaciones precios formas de entrega en el caso de los amigos no sé si ellos tienen una estrategia de por ejemplo alianzas estratégicas con financieras o directamente ellos aprueban crédito o no tienen crédito todo efectivo etc pero punto en la conversión hay tres momentos o tres perfiles de ese cliente que está queriéndose convertir el primer punto es el prospecto mucho cuidado porque yo este día les voy a decir que con eso vamos a cerrar hoy ya dentro de poco que sería la segunda jornada vamos a ver la optimización de las condiciones es decir algunos como puntitos que van a ser muy grandes al momento de optimizar las conversiones ahorita vamos paso a paso estoy atrayendo al público si yo pongo bien los posts post normales video ok entonces empieza la gente a atraerse porque lo estoy haciendo bien esa es la estrategia de conversión ya la estrategia de conversación les dije yo de que lleva también un poquito de tiempo pero con esto que vamos a ver ahora vamos a ver ese tema de conversión y conversación repito en la conversión tenemos prospectos que es el prospecto aquel cliente que está en el proceso de sacar dudas minimizar el miedo que tiene ok cada cliente va a ser diferente por ejemplo un joven tiene unos miedos diferentes a un empresario comerciante el comerciante tiene estabilidad económica en algunos casos y es un prospecto totalmente diferente a un joven que muchas veces el joven imagínese que si yo le voy a otorgar imagínese ese prospecto un crédito pues hay que prospectarlo en cuanto ingresa hacen un proceso por ahí los amigos de las motos para filtrar ese prospecto y después que ya tenemos ese prospecto filtrado es decir ah ok hemos verificado que no es solo curiosidad entonces si el solo curioso pero no se le ve la intención me va a quedar como un prospecto es decir un cliente precalificado vamos bien y luego yo lo voy a pasar a lo que es el contacto porque contacto no solo veamos contacto como número de teléfono número de un correo electrónico etcétera formas de contactarlo sino que el contacto ya sabemos de que lo vamos a terminar de precalificar ¿por qué? porque yo le voy a poner unas normas o vamos a hablar de ciertos parámetros para que esta persona que me estaba cotizando la moto el prospecto paso al contacto yo ya voy a validar que contactos entran en la en la categoría cash ok o sea repito lo siguiente depende del negocio ustedes este va a ser el contacto van a ver algunos parámetros que algunos van a cambiar por ejemplo el tema de Isaías él tiene moto conversión curioso un prospecto que está bien hasta pronto ah que mire que bonita la moto no sé qué me gusta el color hasta ahí el prospecto que está preguntando ok luego se vuelve contacto en el contacto empezamos a ver el perfil digamos le da un par de de preguntas y validamos que él sí tiene capacidad para cash que es mejor que yo sí quiero clientes cash porque esa plata le va a entrar ahí contante y sonante entonces qué pasa el siguiente punto en contacto ahí podemos perfilar un poco más si los perfilos contactos cash contactos créditos fíjense bien crédito preaprobado pero por alguna institución que ellos hay personas que ya tienen extra financiamiento o tienen por ejemplo quizás alguna capacidad con alguna un extra financiamiento ya sea crédito preaprobado o alguna tarjeta que tiene pago tasa cero algunos pueden tener alguna algún beneficio verdad tasa cero etc luego vamos a tener que otro prospecto por forma de pago podemos ese prospecto ya lo tenemos como contacto y cuando establecemos esa forma de pago si cash sabemos que va a ser inmediato yo lo clasifico como un cliente efectivo que no compra rápido en el caso de los créditos lleva un proceso para que ahí el personal de marketing de venta también no se emocione porque a veces uno dice ya voy a cerrar este dato pero lleva unos pasos cuando ya es por crédito lleva unos procesos papelería ok entonces yo ya voy a saber que ese prospecto pasó a ser contacto cuáles serían cash cuáles serían por crédito y cuáles serían que si digamos es un futuro cliente pero está en proceso verdad de algún financiamiento y que si es cliente en el sistema pues financiero va a tener la oportunidad de poder comprar entonces quedaría como un prospecto en proceso verdad pero que ese sí tiene ya la pinta de que ya vamos a cerrar el trato ok y cuando ya cerramos llegamos al tercer momento al tercer nombre del cliente en el proceso de conversión que sería pues el cliente como tal y ojo con esto no nos vamos a quedar acá que ya me compró ahí cuál sería el siguiente punto ese cliente cómo lo hago que me recompre ok cómo me recompre es decir todos los clientes lo vamos a ir lanzando dependiendo el grado de conexión de la venta si ya me compró posteriormente yo voy a estar pendiente que la moto le funcione bien un error típico por lo cual perdemos bien es de que no hay procesos de fidelización un tipo de proceso de fidelización sería servicio por venta si gusta lo noto porque esto ya va como extra a este proceso de una verdadera conversión y todos anoten porque igual por ejemplo Esther ella tendría que tener pues estar al pendiente verdad dentro de la semana programar un día de mensajitos verdad más que todo aquellos clientes que ella sabe que van por por plumes y estar pendiente porque tal la textura que no se les hizo rápido la fragancia le duró o la figura no se le formó o por lo menos quedó como usted la deseaba eso sería pues para que nosotros tengamos una verdadera estrella de conversión eso no lo podemos pasar por alto esta cantidad de clientes que ya tenemos y estamos interactuando pasamos al tercer nivel cliente uno servicio post venta ok y ese servicio post venta va a abarcar no solo al seguimiento respecto a que le vendimos sino que también en el caso bueno creo que no sé si Esther maneja por ejemplo alguna política de que si algo sale mal como puede haber alguna garantía ok es decir digamos que hubo de 200 jabones que vendió uno salió de fútbol o un error ya sea que al momento que quizás estaban empacando de repente ni se percató de repente se cayó y tal vez alguien del equipo solo lo recogió y no se dijo que tal vez llevaba un nombre y se estropeó etcétera entonces el servicio post venta abarcaría el seguimiento de que la satisfacción y en algunas cuestiones de lo que pueden ser oportunidades de mejora o algún cambio verdad alguna queja en el caso del amigo de la moto sería que esté al pendiente verdad para poder reconectar cuando le va a tocar el cambio del aceite o ojo para evitar una futura queja verdad que la moto la fundió porque cuál es el error típico que las corren el kilometraje antes del tiempo y pues sabemos de que eso va a tener un problema que el famoso desarrollo del vehículo ya sea moto carro lleva un proceso entonces estos temas son bien importantes porque a veces quizás puede ser que algunos los conocen o han recibido capacitaciones en este punto pero en el tema de marketing digital no lo podemos dejar pasar por alto porque es parte del proceso de venta lo que les repito invertir perfecto contacto y lo que es el tema de cliente y un servicio de postventa para fidelización les aclaro que ustedes pueden hacer al gusto como ustedes quieran cada etapa colocarle algunas características que ustedes propiamente tienen según su experiencia porque ustedes tienen más experiencia que yo en lo que ustedes hacen el caso de la barbería que pasaría cuando él haga la inauguración empieza a posicionar no tiene que parar de estar haciendo estrategias de conversión estrategias de conversión toda la semana toda la semana ¿por qué? porque él no se lo va a vender un día no se lo va a vender una semana él quiere sobrevivir en ese mundo competitivo de las de las barberías y le aclaro que pudiera tener una gran ventaja si usted hace un buen plan se mantiene activo llevando este proceso que yo les estoy mencionando que no es solo publicar sino que muchos prospectos no se convierten en clientes porque solo dieron like medio preguntaron y a veces uno está como muy ocupado incluso a veces podemos ser hasta altanero cuando ya tenemos cierto prestigio cierto posicionamiento de que hay otro ratito le contestamos dígale que otro momento o sea mucho cuidado porque si nos metemos a este rollo de la venta y el marketing digital esto no se puede pasar por alto esto que le estoy diciendo y se los digo por pellejo propio hago una pausa porque sé que hablé bastante no sé si está el momento queda como el contenido así no sé en el aire será que es útil lo podemos ya como digerir para mi marca esto que estamos hablando de una estrategia de inversión comentarios para el futuro bueno el futuro emprendedor acá eric y ella con las motos y esther vamos en orden si quiere vamos con voy a empezar con eric vamos con barbería pues licenciada hasta el momento aquí tomando nota de todo lo que usted nos dice y tomar en cuenta esos consejos como estrategia para uno mantenerse activo en el negocio y como usted dice pues no olvidarse de los clientes más tarde de contesto o mañana o después estar siempre activo yo por ejemplo pues en casa cuento con un ciber ya que la escuela está cerca y aparte de eso vendo asesorio para teléfonos cargadores bocinas de todo un poco y pues tengo clientes que en mi colonia más de 300 clientes y la mayoría me compran ok y todo es por whatsapp yo paso bastante tiempo en el teléfono contestándole a todo porque mira que precio tiene que color me puedes traer esto lo otro y si pues si uno si le da un chat más personalizado pues ellos como que no quieren comprar pero si se animan a comprar y ya se acercan ok ok excelente solo un tip ahí para Eric antes de cerrar con él y pasar con los otros compañeros un tip bien importante Eric cuando usted ya inicia el negocio no sé y disculpe la pregunta no sé si usted va a tener personal a cargo que se encargue de hacer los cortes o sería su persona que va a estar activo ahí pues buscaría personal para que esté haciendo los cortes igual yo estaría movilizándome en la en la en la en la en la barbería ah ok buena pregunta sí porque ojo con eso también porque cuando ya tenga la capacidad financiera para poder delegar el tema de de lo que es este manejo de redes sociales o incluso eso queda como un consejo no no estoy diciendo que lo va a ser así solo es como como un tip que que estoy compartiendo hola si si este por ejemplo en un futuro si pudiera ya hacer uso de alguien que tenga experiencia administrando eso sí le digo tiene que ver la parte operativa el marketing offline y el marketing online pues se tiene que hacer el match y para que lo tome en cuenta pues en un momento que tenga que estarse dividiendo entre entre los negocios también la capacidad de respuesta hay que tomarlo en cuenta pues a un futuro cercano o ver cómo se mete a a especializarse un poquito en los chatbox ya sea por por inbox desde el messenger o puede hacer a través del whatsapp para ir filtrando por cierto el contenido que viene a continuación de la optimización les va a ayudar a ustedes a filtrar con ciertas palabras claves para decir quién atiende o por ejemplo programar chatbot qué tipo de pregunta qué lo llevamos a conversación a conversión y qué lo llevamos a fidelización ¿me explico? ahí ok gracias si gustan antes de pasar a las otras participaciones di un clic acá en el visor ya le ya le tomé asistencia a Fátima bienvenida buenas noches por ahí vi que se conectó Fátima ok voy a tomar asistencia ok Fátima no sé si tiene problema ahí con con el micrófono ok bien bueno bueno aquí tengo 14 me faltan 10 todavía para llegar al 100% ok continúo les decía de que vamos a ver la optimización pero lo primero era cómo analizamos la conversación en esos puntos que yo les mencioné es donde nosotros vamos a analizar lo que es la conversión sin embargo como acá este contenido es bastante extenso hay una parte que primero quizás en otro curso venga exclusivamente el tema de insight y el tema de métricas que las métricas prácticamente nos ayudan a nosotros lo más básico a saber al público dónde está es decir qué lugar están conectados ahí la ventaja que tenemos ahora con las estadísticas de las redes sociales de que nos tira por país por territorio por zona tenemos eso es lo que es geográfico el demográfico nos puede mostrar los rangos de edad para ciertos segmentos para ciertos públicos por geografía nos puede mostrar ciertos interacciones a través de las métricas más tradicionales etcétera digamos lugar donde se conectan las edades podemos ver también entre el tiempo un lapso de tiempo digamos cuáles fueron las publicaciones que tuvieran más impacto podemos ver de repente cuáles cuando hablamos de páginas es decir aquellas publicaciones que han tenido como mayor éxito eso lo podemos ver a través de métricas hay diferentes opciones como lo es pues Analytics y otros y otras plataformas que nos pueden servir para específicamente las métricas los insights tienen que ver más que todo en la manera en que nosotros podemos descubrir los motivos por los cuales las personas están interactuando con el contenido pero esos insights es bien difícil que los midamos o los conozcamos por métricas ok porque por ejemplo alguien puede decir a mí me gusta un platillo me gusta una bebida ok pero los insights es conforme profundizamos en una conversación podemos reconocer cuáles son las causas que motivan a una persona para ser mi cliente no todos van a tener las mismas causas es decir esos insights nosotros tenemos que descubrirlo a través de un proceso de conversación y ese proceso de conversación nos lleva a una conversión ok en este caso si ustedes se fijaron con el compañero Satino yo le hice un par de preguntas entonces yo ahora entiendo que los insights que él me dio son va como emprendedor pero que él por su visión que tiene de comercio él va a tener personas que van a ejecutar lo que son las acciones o los servicios que él va a aperturar ese negocio entonces los insights son a través de la conversación se pueden obtener algunos insights digamos por métrica pero es bien digamos como es más intuitivo pues esos insights cuando uno ve por ejemplo cuál sería un insight intuitivo por ejemplo en Facebook si ustedes se fijan en like es un insight que normalmente uno dice un like porque le gustó ok pero me enamora me está dando un parámetro diferente ok me importa es un insight totalmente diferente me enoja me está dando un insight a grandes rasgos de que hay una molestia o puede ser que en algunos casos cuando interactuamos porque a mí ya me ha pasado cuando yo antes estaba en este tema por ejemplo en comunicaciones de una institución pública de repente consultábamos y había gente que por error le ponía enoja entonces gracias a Dios habían esos insights que son como más automáticos que se pueden analizar pero no necesariamente a veces que nos podemos fiar porque incluso alguien puede decir que le iba a ponerme en tristeza porque tal vez el post lo puso melancólico verdad alguien se enoja alguien le encanta o alguien le da risa ya ha pasado también que hay contenido serio y de repente alguien le pone me divierte y de repente uno dice pero no es una comedia es una publicación normal eso hay que tener cuidado de cómo también se le da seguimiento para analizar si realmente o alguien puede hacer que se mofe de un contenido entonces ya por ahí perfilar ese tipo de análisis verdad decir ah ok pero esta persona como que tiene algún problema pues para que le divierta una publicación seria puede hacer que sea un hater o alguien que simplemente pues ande por ahí en las redes sociales haciendo comentarios o haciendo un poco de mal pero sin embargo los insights básicos son los que nos tiran los parámetros de las redes sociales les repito a través de las conversaciones vamos a saber los verdaderos motivos por los cuales las personas consumen nuestros productos o hacen uso de nuestros servicios Isaías cuénteme hasta el momento cómo vamos ahí con estos insights yo me refiero a las interacciones y en las conversaciones vamos a poder conocer por qué una persona está en primer lugar que me buscó se hizo mi cliente y posteriormente podemos medir por qué razón me va a seguir él comprando y se va a seguir él en el ruedo de los negocios considerándome como su mejor opción escucho comentarios Isaías con respecto a Motosiva no pues conociendo verdad la la importancia que que tiene eso de puedes ir identificando a los clientes según sus palabras verdad y también sus gustos y pues en ese caso sería así como como usted lo mencionó hace un momento que pues visualizando también en distintos lugares específicos en los distintos modelos de motos que las personas usan y pues también llevando un control del digamos los clientes que que se han finalizado con compra ir viendo también cómo atraemos a los clientes potenciales a nuestra a nuestras páginas y por ende aumentar las ventas las visitas los likes llevando también un control de de todos los distintos tipos de clientes exacto ahí creo que vamos a tener el filtro en los contactos como le repito prospecto todavía se puede decir de que está un poquito que no conecto pero ya los contactos ojo yo como le repito va a quedar a discreción de ustedes y eso sí no se le puede dar un estándar a cada uno de ustedes pero sin embargo pueden medir ustedes esos contactos ya sea repito en el caso de ustedes como son motos un producto que son de alto valor no me puedo emocionar yo solo con el hecho de que me pregunten por un modelo una marca entonces ahí tengo que proceder a prospectar ya directo verdad que perfil si vamos con perfil cash crédito y qué tipo de crédito o incluso cash se da el caso de que hay gente que puede de repente decirle mire y me acepto un cheque como también yo me curo para evitar que no vaya a hacer un cheque fondos etcétera porque hay varias formas o le diga yo no sé si su empresa de repente le va a aceptar una transferencia un depósito y cómo pueden cubrir esos riesgos también que tiene que ver con el tema de filtrar un prospecto a un contacto ya calificado esas son llamadas si bien es cierto cosas administrativas pero puede ser de que en algún momento se le puede dar ese problema a un vendedor por la misma ansia de vender verdad pueda facturar y de repente y quizás facturaron un cheque y pues de repente se fijaron o que le faltaban fondos etcétera son temas más de comercialización pero que si tienen que ver con el hecho de estar también filtrando a través aún se puede a través de es difícil a veces pero no es imposible quizás hacer esos filtros en redes sociales porque no es como que esté cara a cara verdad como yo le veo la mirada o como lo percibo yo siento si este señor no me está engañando este señor mañana me va a traer la moto o me la va a comprar tal día ya se la voy a reservar etcétera estos temas tienen que ir de la mano en la estrategia de marketing digital también temas de venta por eso más adelante si ya se va a hablar ya como alinearlos pero por el momento estamos anticipando que no es solo contenido les repito no es solo contenido que atraiga sino que también como nosotros estamos al tanto de esos tres niveles de clientes prospectos contactos y a clientes clientes fidelizados pero para que no se me vayan ya les conté un poquito yo solo les digo ustedes adáptenlo de acuerdo a su negocio de acuerdo a sus precios de acuerdo a su producto o sus servicios hagan también esas bases de datos ya como dije hace creo que fue no fue en el curso pasado sino que en el antepasado que hablaba de temas de bases de datos ok y en esas bases de datos yo lo que tengo que ir haciendo ya mi consolidación de estos clientes ya con nombre y apellido y por supuesto con ciertas características tienen ellos ya sea por como les repito por la forma en que que pagan o cada cuanto compran ustedes tienen que ir viendo que dentro de toda la gama de clientes van a tener clientes que cada año van a cambiar motos clientes que por ejemplo resulta hay clientes que son de repente como vineros pues la media vez la compra y la vende de repente cambia etc ustedes van a ir viendo todo eso pero eso se va anotando para que vayan viendo los tipos de clientes que ustedes van a tener como repito cliente comerciante cliente empleado público cliente estudiante universitario pero que es empleado etc incluso el tema el tema femenino que está muy en boga que ha incrementado la cantidad de señoritas verdad y el género femenino que está haciendo uso de motocicletas que perfil podemos hacer para ello y cuéntenos gracias Isaías cuéntenos que nuevos conceptos podemos aprender para el tema de los abones ya con esto que vimos de la conversión como ponerle ojo ahí si este lo que mencionaba usted sobre lo lo de la garantía yo no había pensado la verdad en eso de cómo ofrecerle al cliente una seguridad verdad para que me elija a mí como vendedor porque lo que sí tenía era como términos y condiciones que ya no puede cambiar el color ni la fragancia ni el olor dependiendo un periodo de tiempo de que haga el pedido pero si no había pensado en el beneficio del cliente ok y de hecho sabe por qué decía eso porque más de alguna vez esto es una suposición nunca lo digo porque realmente es así verdad pero y yo agradezco la confianza que ustedes tienen pero no sé si alguna vez le ha quedado mal un proveedor o sea veamos así usted tiene proveedores para los los insumos que usted ocupa pero imagínese en alguna ocasión usted tuvo un pedido grande y que fue de emergencia y tiene un tiempo para poder entregarle este proveedor y tuvo que comprar en otro lugar y por ahí puede haber una variación ya sea por ejemplo en olor en textura o el color no era exactamente igual no sé si alguna vez le ha tocado alguna emergencia así cuénteme si de hecho una vez tuve que retrasar un pedido porque habían quedado del proveedor de traérmelo un día lunes y bueno tuve un accidente el que hacía los envíos y no podía venir entonces me lo retrasaron hasta el miércoles y el pedido era para el día martes era para un día después y como yo no tenía material ya para ese momento pues tuve que retrasar el pedido gracias a Dios en ese momento pues no tuve problema con el cliente pero pero sí o sea es parte de lo que uno promete verdad la fecha de entrega y que uno se esté retrasando no es lo correcto ok entonces veríamos ahí el tema de de la fidelización varios aspectos que como le repito cada quien sabrá los problemas que va a tener y que no deben de dejar de incluirlo como una estrategia de conversión es decir porque mire eso está bien real muchas veces solo convertimos 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 pero no sabemos qué pasó con Juan Pérez no sabemos qué pasó con María no sabemos qué pasó con Teresa si le funcionó y a veces ojo con eso porque eso es contraproducente muchas veces hay quienes vienen y no se complican y dicen hay que quede ya yo voy a seguir haciendo más digital voy a seguir haciendo publicidad bla 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 pero esta gente se vuelven muchas veces embajadores de de malas noticias y no tienen o sea y hay que aceptarlo pues de que va a estar esa persona a veces sin que me dé cuenta o a veces en el mismo en el mismo publicación verdad ustedes no me van a dejar mentir lo van a ver en redes sociales verdad malos comentarios que dicen no que mire que no sé qué ustedes lo van a ver entonces por eso es bien importante que dentro de la estrategia oiga no solo de convertir sino que en la conversación también tener una estrategia de posicionamiento en el sentido de que vamos a lograr nosotros tener un plan de emergencia pero no sacado de la de la manga de la camisa sino que anticipado para que también tengamos evitar esos fuegos que nos van a quemar nuestra presencia digital entonces no puede pasar por alto esto que mencionaba el hecho de la fidelización esa estrategia no es solo de convertir para que me compraron y ya se acabó sino que ellos van a quedar ahí y el chiste es que me sigan comprando y en algunos casos que pueda fidelizarlo porque soy una opción para esos clientes ¿estamos de acuerdo? entonces creería que acá voy a pasar a la a la optimización y con eso también van a vamos a terminar de comprender esos puntos que podemos nosotros tomar a consideración vamos a ver la información es muy valiosa fíjense bien les voy a mencionar ahorita un tema de la optimización como nosotros cuando hablamos de optimizar es decir que todo sea en un tiempo correcto un presupuesto que no se exceda hay varios puntos que se pueden hablar de optimización pero en el caso de redes sociales las conversiones ¿cómo las optimizamos? vamos a partir de una cosa en el punto de los prospectos creo que si yo le preguntara a todos y todas tenemos ya claras las reglas del juego es decir cuando yo empiece a negociar tenemos claras ya las reglas del juego es decir usted vean la mayoría de empresas grandotas ellos todos los contratos de diferentes productos más que todo cuando son contratos por servicios por ejemplo la telefonía si es un plan a 18 meses si es un plan a 24 meses qué tipo de aparatos los seguros entonces nosotros en el tema de la optimización de las conversiones podemos poner unos checks ahí en la conversación para que podamos nosotros evitar más bien optimizar esa conversión cuando digo las reglas del juego es algunos les pueden decir las reglas del juego o podemos decir también cuáles son prácticamente mis términos y condiciones ok porque por ejemplo vamos a siempre hacer el ejercicio con las tres marcas digamos las monos hay quienes que o se inventan o presumen que porque otro negocio da ciertos términos y condiciones que realmente nosotros también lo vamos a hacer por ejemplo hay quienes dicen no pero que empresa dice que regale el casco y los trámites por ejemplo de las placas por ejemplo veamos el caso de ISAE como vamos a optimizar también las conversiones puede darse ese caso como los clientes como podemos poner ya ciertos parámetros dentro de las reglas del juego pero que desde el principio en la publicidad están dados ¿por qué? porque resulta que si muchas veces pasa a veces decimos no que vamos a hacer ahí después le decimos que ahorita incluso ojo porque puede pasar no digo por el compañero Isaías pero puede pasar que hay quienes por el hecho de captar un cliente pueden poner publicidad engañón y eso es un ejemplo de todo lo que yo les digo normalmente son por casos ya sea de empresas que hemos trabajado o dentro del rubro de los diferentes rubros que me muevo podemos descubrir ese tipo de problemas de falsas falsas promesas y que se publican y son unos problemones que si es bien importante que nosotros los anticipemos por ejemplo si yo digo a una publicidad te incluye tal cosa tal cosa y tal cosa y eso no está como que es la regla del juego correctamente no sé compañero yo lo pongo de hipótesis desconozco y si gusta pues solo lo pongo de ejemplo un tipo de condición que no se pone en las reglas del juego al momento de una negociación ok otra que digan a los tantos kilómetros se le va a dar mantenimiento ok o cambio de aceite o algún artículo x etc ok voy poniendo esto porque son les voy a decir rapidito para que apunten ahí son nueve son nueve puntos que vamos a hacer el retorno para ver en qué punto estoy fallando o ya he fallado en el tema de optimización no solo de hacer publicación del video que todo tiene que ir bien cuidado primero las reglas del juego que estoy prometiendo que no me puedo comprometer o que no incluye mi producto y mi servicio solo porque los demás lo tienen acuérdense que a veces podemos caer en el error que por la presión del cliente imagínense si algo me lo sacan solo por decir porque digo yo quiero convertir al cliente eso va a ser una pérdida comercialmente pues imagínense que a mí me digan que me van a dar el casco y realmente no todas las empresas tienen los mismos costos las mismas posibilidades pues a ser de que Isaías no le pueda dar el casco ok eso es un decir el caso de la compañera de los jabones que quede bien claro las condiciones incluso condiciones o las reglas del juego con el tema por ejemplo que ella a esta altura ya tenga validada la durabilidad pero en diferentes condiciones que es expuesto producto de ella o sea también nosotros tenemos que tener ese punto ahí de que saber también de qué forma lo pueden utilizar o de qué forma no lo pueden utilizar y ciertas características que pues se tienen que colocar de antemano lo que es pues como regla del juego para que podamos nosotros filtrar y optimizar nuestra relación comercial con esos ejemplos creo que o no sé si gustan pues pueden hacer yo porque son las 2137 y son 9 puntos si gustan hagamos algo voy a hacer el recorrido rápido para que quede claro en la estrategia de conversión cómo vamos a optimizar las conversiones ahorita estamos con reglas del juego qué cosas no puedo prometer o aunque ser clientes prometo cuidado o a veces exagerar eso ya lo veíamos la vez pasada exagerar a veces en la información y que pueda dar una confusión de algo extra que se pueda ofrecer segundo vamos a ver las fuentes del tráfico para optimizar es decir fíjense bien muchas veces no sabemos si está siendo cliente que viene directo en mi red social uno dos es referido que aunque la persona no haya interactuado pero es referido por un cliente mío se puede dar el caso quien ni siquiera ha leído pero otra persona le pasa el bla 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 verdad y error que pasa en este punto cuando a veces uno puede varias cosas uno o caerle pesado al cliente cuando uno de repente ni sabe que ese cliente no ha visitado mi página pero alguien lo refirió entonces él solo ya mandó un como se llama un inbox y empieza a decir la información como él la retuvo en su mente en lo que le dijo otro cliente y empieza a asumir cierta información que le dijeron pero ni siquiera ha visto mi publicidad entonces ahí ojo a veces no se filtra y resulta de que empezamos a interactuar con alguien que ni siquiera sabe el modelo que se publicó no sabe entonces está como que un poco desorientado o puede mal interpretar cierta información con lo cual pues pueden a veces uno asumir es decir ha de haber visto la publicidad y le empieza a hablar presumiendo que él ya tiene al 100% términos y condiciones o ya él la publicidad ya la tiene tal cual no sé si me voy a entender en ese punto el punto número 2 primero términos y condiciones segundo de dónde viene el tráfico es decir es cliente si son clientes ya que están interactuando con mi red o alguien simplemente directo le dijo no mira marcar el whatsapp o incluso desde su red solo le dice buscate al página y directa le manda el link y a veces resulta que el community como no lo tiene no tiene una huella digital porque no le da online y se puede dar una mala interpretación por decir bueno ni cliente no le da online o buscarlo ahí hacer una búsqueda ese puede ser el segundo punto de dónde viene y tercero ya sea que nos buscó en en google ok o incluso si nosotros estamos pagando a través de 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 los ads si es en el caso de facebook ad o lo que sea instagram que estamos utilizando ahí no sabemos si esta persona viene por publicidad pagada entonces realmente viene directo entonces también eso se tiene que filtrar para yo tener medido cuánta gente me está viniendo por contenido orgánico cuánta gente me está viniendo por contenido boca a boca ok que ni siquiera ha interactuado y cuánta gente está viniendo por publicidad pagada eso mismo lo dan las estadísticas el administrador de páginas le puede dar las estadísticas pero es importante que el community manager valide de dónde viene para que también pueda tener un panorama de cómo interactuar con este cliente y convertirlo tercer punto saber que los visitantes dice comprender que a los visitantes que no convierten es decir tampoco ponernos a veces groseros al ver una persona que solo es curioso solo pide información y yo me me di el todo por el todo ¿verdad? entonces ¿cómo podemos filtrar esa persona? les repito si hacemos uso de chat voz puede ser que ella se titró y esa persona no tome tiempo interactuar a alguien que sea como más que necesitamos tenerlo más tiempo óptimo sino que está escribiendo ¿cómo podemos filtrar un cliente que solo es prospecto y no puede llegar a convertirse a través de un chatbot ahora bien si no tengo chatbot y ya rápido quiero filtrarlo puede usted establecer un protocolo de venta es decir ciertas preguntas claves que le pueden ayudar a usted a decir por eso dice para los profesionales del marketing la información es muy valiosa ¿qué quiere decir eso? ¿cómo puedo poner yo una un par de ítems en la interacción para filtrar quien realmente solo está cotizando y solo está ahí como dijimos las reglas de fuego de fuego clara que pueda ser un emprendedor cuando nota que hay mucha como vaguedad es decir no se nota que sea un contacto que lo podamos precalificar en ese sentido pues puede utilizar algunas preguntas claves como por ejemplo ¿qué tanto le urge? ¿cuándo necesitaría? si es el caso que usted quiere comprar ¿verdad? para cuando necesitaría un pedido o qué cantidad o lo quiere para usted si gusta ¿cómo puede filtrar ahí? ofrecer fíjense bien cuando es un cliente y no tenemos mucho tiempo para perder ahí solo dando información así a lo largo y sin que se vea que es un prospecto que va a avanzar a precalificarse ahí lo que se puede hacer ofrecerle algunos links y decirle ¿qué le parece si mientras se toma la decisión para poder comprar o conocernos mejor le dejo este link son nuestra página de YouTube usted puede ver algunos tutoriales para que vea acerca de la en el caso de la compañera del jabón ¿verdad? que los materiales de nosotros son resistentes etcétera o aquí tenemos un link para algunas publicaciones que hicimos con respecto a esto si gusta para que tome una mejor decisión entonces ustedes también ver cómo optimizan la conversión ¿ok? clientes que solo son prospectos ¿cómo lo puedo hacer a él para que mientras avanza un poco más ser un prospecto a un contacto y de contacto al cliente ¿cómo lo filtramos ahí? ¿ok? punto número cuatro la inteligencia de mercado en este caso como nosotros muchas veces nos contamos con automatización por inteligencia artificial tenemos que hacer uso de la inteligencia humana y la inteligencia humana nos indica en cómo nosotros podemos filtrar pues este tipo de clientes y cómo nosotros también con esos filtros que ya les mencioné cómo realmente nosotros podemos ir perfilando los tres tipos de clientes y qué tipo de enlaces podemos compartir para qué o qué tipo de información lo vamos a mandar para que se agilice el proceso de una conversión real por ejemplo vamos a ver Isaías estamos con el tema de las motos decíamos nosotros que tenemos que filtrar entre un cliente que solo está consultando modelos cuáles pudieran ser los filtros que pudiéramos colocar ahí para que el vendedor o quien administra las redes sociales por ejemplo veamos los filtros de prospecto cómo lo mandó a que él termine de validarse por la información que le voy a dar qué tipo de filtro utilizamos para que después se vuelva a contacto y cuando ya se vuelva a contacto cuál va a ser el siguiente paso clic ahí para que ella pueda hacerse un cliente nuestro me quedo acá porque cuatro ya casi terminamos los demás se parecen bastante entonces ojo con eso quizás no lo hayamos contemplado cómo es el proceso y o cómo a cada cliente darle alguna o con nosotros mejorar ese proceso de conversión no sé si lo habíamos considerado así y qué me puede comentar Isaías con el tema de las motos con esa esa optimización que yo les estoy mostrando acá lo tenemos por acá ¿cómo hacemos esa optimización? en el caso de las reglas del juego creo que quedó más claro temas de qué le doy qué no le doy temas de entrega condiciones de pago pero en el momento de filtrar prospectos que solo están purificando en el caso de las motos cómo pudiéramos nosotros o qué tipo de de interacción pudiéramos hacer para que todavía él siga conociéndonos y después ya venga como más reputado para poder decir es un cliente y ya lo vamos a completar pues creo yo que más que al digamos que al principio verdad es más que todo es digamos estar generando contenido y que el cliente se mantenga un poco informado digamos cada cliente que ingrese a la página pues vea distintos contenidos ya sea de repuestos accesorios o de motocicletas y pues luego pues pienso que que también es bueno agregar que un un botón de llamada a la acción de por ejemplo cotizar motocicleta en ese instante o que comprar algún repuesto y pues así y digamos como que el cliente seleccionado es el que va a ingresar al botón de de llamada a la acción ya en el botón de llamada a la acción pues más que todo depende del vendedor identificarlo verdad porque si es alguien que va a comprar la moto creo que rápido se puede identificar en el aspecto de que una que un comprador pues a veces la mayoría de clientes incluso con eso mismo del contenido en 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 las páginas como dicen la persona que va a comprar incluso ya sabe la mayoría de de cosas de las motos entonces pienso que una buena manera de de cómo separar a las personas que que están solo por curiosidad y las que en verdad van a comprar es es con es con el botón de llamada a la acción ok excelente y también pues ahí muchas gracias se puede tomar en cuenta cómo se puede también entrar si no sé si están ustedes distribuidos una sola persona maneja todos los rubros y si realmente o pueden haber más personas interactuando en las páginas de ustedes y que pues tenga como puede dar el caso hay quienes así hacen hay quienes que si tienen dos personas administrando le dicen ok vos te haces cargo de motos y reparaciones y vos te haces cargo de lubricantes y accesorios etcétera puede darse el caso en el sentido como para optimizar porque como a veces bueno la ventaja que tenemos que pueden estar interactuando simultáneamente en redes sociales es decir alguien está dentro de su escritorio o aún en el teléfono interactuando con diferentes clientes pero lo perfila es decir internamente le dice a veces están hasta en el mismo salón y le dice hey Toño ahorita ahí te va a llegar atende ahí y empieza pues a interactuar con lo que es el cliente X y Z esa es una forma ahora lo que hay que no perder de vista es cómo pues hacemos esa inteligencia de mercado nosotros cuando hablamos inteligencia de mercado es donde ya tenemos también nosotros maquetado perfilado como buyer persona y a nosotros podemos también es decir ya ir desviando es decir ok este cliente va para para repuestos y repuestos ok si es por ejemplo al por mayor obviamente resulta de que a veces tenemos también en las empresas vendedores que son senior hay otros que le llaman cuentas clave o vendedor este junior etcétera entonces también esa parte es importante que se tome en cuenta en la inteligencia de mercado por dos vías uno por quienes atienden y dos saber qué tipo de clientes están a nivel pues externo y con qué tipo de clientes nos podemos encontrar los que no han estado en venta pues sabemos que hay clientes molestos están pues los clientes que son conocedores verdad los clientes que no saben que necesitan un vendedor que sea gurú hay como ocho tipos el que no sabe el que hay que asesorarlo el que es súper experto entonces esa entra en la inteligencia de mercado es decir también saber con quién voy a interactuar y si sabe bastante entonces en el caso a veces no cometer el error que quién atiende porque no sabe y está con un cliente que sabe mucho sabe de productores sabe de lubricantes etcétera y puede poncharse el vendedor entonces aunque usted sea buena marca buenos productos pero de repente también no se optimiza quién es el que atiende a qué tipo de clientes repito hay clientes molestos hay clientes inteligentes que saben mucho que no saben nada hay clientes que son apáticos hay clientes que pueden ser como muy tranquilos que se toman todo el tiempo del mundo etcétera hay diferentes clientes entonces saber como inteligencia de mercado también el perfil de quien atienda o si en el caso de mí me toca a mí solo yo voy a tener en mente que todo tipo de clientes yo tengo que saber si me hacen muchas preguntas respondérselas todas porque es un cliente que sabe si no se va a llevar la mala impresión y va a hacer comentarios de que ah no aquí pues que me querían meter gasto por liebre o que le dan información errónea por ahí vamos en el tema de inteligencia de mercado voy a decir los otros bien rápido y los voy a resumir aspectos valiosos del negocio la gente normalmente tiene que estar en el rubro porque ahí si tiene que ver mucho quizás a veces un error de administración de redes sociales en la venta es de que no se sabe mucho del negocio y se sabe poco entonces la gente puede tomarlo como una marca o es novata o aunque sea antiguo del mercado pero la gente desconoce el negocio cuando digo del negocio no es por el nombre del negocio que sepa como se llama el negocio sino que es el rubro cuando yo les diga negocio si alguien habla de comida china que sepa de comida china todos los ingredientes todos los tipos de comida china etcétera 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 emotos que sepa todo el know-how de la A a la Z ¿por qué? porque no sabemos si se va a topar con un cliente inteligente que sabe mucho o incluso que es la competencia que le están midiendo el nivel de experiencia que tienen sus vendedores a través de redes sociales y luego viene la estrategia experimental es decir podemos validar todavía nosotros en el camino pues a veces no todo está aprobado a veces cuando son promociones nuevas podemos a veces experimentar o contenido nuevo de repente pueden haber algunas repercusiones entonces ahí tenemos que estar nosotros preparados para saber qué hacer cuando son ya sea una campaña experimental qué feedback va a tener estar preparados para el ABC de esa de esa ola que se nos venga de comentarios de interacciones de consultas de dudas etcétera y de ahí por último tenemos páginas experimentales no sé si ustedes se han fijado pero hay páginas que son páginas que se llaman experimentales rivales es decir esa estrategia la utilizan en marketing tradicional muchas marcas cuando viene la competencia y vienen con productos más económicos muchas lo que hacen crean una empresa pequeña que obviamente porque ellos no pueden bajar los precios y crean bueno veamos el caso de un pollo que pertenece a CMI corporación multi inversiones que pasó como desde la competencia alta que hay obviamente ellos tienen que cumplir sus metas entonces para cumplir metas pues tuvieron que crear una marca entre comillas rival por sí porque habían otras opciones de pollo económico y ellos no podían tampoco hacerse competencia ellos solos sino que fue creado para un perfil de clientes que no podían venderle el pollo campero está claro que cambia un poquito la formulación del empanizado pero ellos crearon pues marcas experimentales que hoy pues más que experimentos se convirtió en un boom y pues entonces El Salvador don pollo campero posicionó lo que es don pollo un proyecto experimental para posicionarse con ciertos segmentos de mercado y aún a veces los mismos clientes que consumen el campero van pero porque del día a día no se puede dar uno el gusto de pagar un precio un poco más por algo que le llega casi parecido rico y económico entonces en las páginas experimentales hay quienes que pueden tener digamos como páginas de opinión verdad como el tema político tienen muchos perfiles que se hacen como que fueran páginas de opinión política y de repente hacen una prueba es decir unas que hablan en bien otras que hablan en mal de la marca entonces para ver si ahí también se puede filtrar algún tipo de perfiles verdad de personas que ver que tanto están comentando o incluso como para ofrecer una experiencia y se pueda medir pues uno mismo verdad como entre comillas como su rival y pues analizar ahí un poquito qué pasa en lo que es el día a día y qué feedback nosotros podemos tener por último ejecutar experimentos para poder optimizar como les repito al principio no va a estar todo que ya ustedes lo inventaron o lo planearon y que de una vez les va a funcionar es decir hay que experimentar hay que experimentar ustedes por ejemplo hagan la prueba si van a estar las motos un vendedor can o cuentas claves un vendedor aguerrido de repente pueden hacer por ejemplo qué experimentos pueden hacer no sé de repente para filtrar los clientes para saber quiénes son clientes expertos hacer una trivia ok tú sabes a los cuántos kilómetros se les cambia el aceite o qué tipo de aceite es mejor para este tipo de motos etcétera entonces por ahí pueden ejecutar algún tipo de experimentos para que la conversión de los clientes ustedes vayan midiendo quiénes son clientes que necesitan ayuda quiénes son clientes muy impacientes quiénes son clientes expertos etcétera y por último lo que se va a hacer es que cuando descubrimos cuál es la fórmula que nos está funcionando simplemente replicarla hasta donde se pueda ¿por qué? porque hay campañas que son como virtuales para una temporada y lo que tenemos que hacer es ponerlas a prueba ok y ojo ojo no todas el tipo de de eventos que hay para otros negocios se pueden adaptar al mío por ejemplo usted dice el 14 de febrero no le va a regalar una moto la chica al chico entonces yo digo que puedo hacer el 14 de febrero o sea etcétera es decir analicemos también la estrategia de marketing o qué hacen la competencia qué ofrece para el 14 de febrero el día del padre el día de la madre o sea a veces puede hacer que no necesariamente porque los demás hacen una promoción para tal fecha del año necesariamente yo tenga que entrar porque imagínense para la mamá usted que está en el punto de 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 las motos pueda ser que existan algunas mamás que que manejen está bien y no me vayan a melito de machismo pero si haría una estrategia marketing para el día de la madre por eso dice las campañas hay que revisarlas si fuera un día de la madre entonces había que ver dentro de mi base de datos qué perfiles de mamá si es que ya las he perfilado verdad quiénes son clientes que son mujeres y qué tipo de perfil tienen verdad porque yo he visto de muchos perfiles yo he visto chicas o señoras comerciantes de moto he visto ejecutivas de crédito de zona urbana o rural en moto entonces ojo con eso todo no va a ser tal cual como a veces resulta las promociones que los demás lanzan yo tengo que validarles en base a mis perfiles de clientes y a mis segmentos de clientes que ya tengo eso sería para compartirles los nueve puntos de la optimización no les puedo regalar puntos yo sé que más de algunos los anotó si gustan mañana les voy a preguntar y pues se va a regalar un 10 no se lo voy a poner yo no que se va a regalar un 10 porque anotó las estrategias de optimización y también cómo va la estrategia de conversión el cliente cómo pasa de la atracción la conversión a la fidelización qué pasos nosotros mencionamos pues eso sería lo que tenían para compartir esta noche quisiera algún feedback para cerrar con Esther y hemos aprendido pues cosas nuevas las vamos a aplicar a mi estrategia de marketing espero Esther algún comentario y creo que lograría quizás para cerrar con con Cetino si nos cuenta un poquito qué aprendimos esta noche y si va a ser necesario para nuestros emprendimientos pues todo lo que ha tocado en esta noche nos abre un poco más cómo le puedo decir la visión que uno tiene y la estrategia de implementar ya para los negocios ya uno solo lo adapta y pues ya uno lleva como con una como aconsejado pues cómo hacer y mantenerse siempre activo en el negocio ok excelente gracias Eric Esther o no sé si se no no se ha retirado aquí está Esther o Janet no sé cuéntenos cuéntenos qué aprendió cómo lo va a aplicar acuérdense de que es bien complejo el mundo del marketing y trato la manera de que lo más básico lo más sencillo se pueda comprender cuéntenme Evelyn si tiene algún comentario para poder despedir la noche ninguno ok o José Luis que siempre está dando feedback ahí qué le pareció qué nos cuenta para despedirnos esta noche pues me pareció un contenido bastante interesante y que como dijo el compañero que que cada uno puede tomarlo y adoptarlo al negocio que está pensando a cero que ya está llevando a cabo ok entonces sí pues hemos aprendido algo interesante y y que se adapta pues a nuestra realidad social digital y es así pues yo les agradezco su presencia deseándoles muchas bendiciones y que acá por los que pudieran asistir qué bueno yo sé que alguien más tuvo algún inconveniente entonces no me queda más que despedirme y desearles una feliz noche y lluvia de bendiciones que descansen soy y pues nos vemos mañana si Dios quiere feliz noche buenas noches buenas noches saludos gracias 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 Gracias.